bueno pues nosotros seguimos el camino ya hacia sombrerete ferdera federal 45 y vea usted llegando y llegando aquí está ya el agua llegando y llegando vea aquí está el agua gracias a dios continúan las lluvias esto viene a beneficiarnos a todos a todos porque de una u otra manera de una u otra forma pues nos beneficiamos todos así es que llevándole esta imagen desde la carretera federal 45 a ruta ávila compartan nuestras transmisiones compartan nuestro canal de youtube ahí en sus facebook a todos mis youtuberos los saludo con respeto y con cariño desde sombrerete zacatecas méxico hoy en este primero de septiembre vivan las tostadas los tamales todo lo nuestro todos los mexicanos nuestros platillos típicos nuevamente estamos entrando y vea el agua allá está cayendo allá para lo que es estación frío para mesillas para felipe ángeles la estancia y nosotros seguimos llegando seguimos no podemos llegar oiga ahorita había ahorita que salí de con eriquita allí en charco blanco ya había gente afuera esperándome querían platicar conmigo gente que están en apoyo y si lo necesitan realmente gente que están malos y gracias a dios pues aquí seguimos holga alcalá saludotes seguimos la nuestra llegada a sombrerete zacateca estoy aquí en el kilómetro 166 rodolfo hernández saludotes a todos los que son fans destacados compartan nuestra página gracias construcción de entronque puente peatonal dice no no adán rodríguez buenas tardes como están todos pues como ustedes pueden observar ya estamos llegando a sombrerete fresnillo sombrerete aguas con los vibradores con los reductores de velocidad bueno pues así está sombrerete en estos momentos mire muy tranquilo muy apacible muy en calma agustín vázquez cómo está morrito dónde andaba viejón me tiene con el pendiente luis jazo dónde anda viejón trabajando dice chago bendito dios tengo trabajo tú lo sabes le está dando trabajo a mucha gente mi luis jazo telles originario acá de corrales me dice chago ya estoy cargando la trail allá nos vemos viejón allá nos vemos acá lo espero mi luis jazo telles llamas cuevas saludotes buenas tardes a fabiola lagunas también compartan nuestro canal de youtube hasta esa gente quiero llegar a los 100 mil si dios me permite ir mayala bienvenidos a sombrerete zacatecas pueblo mágico sombrerete estamos a dos kilómetros de distancia agustín vázquez eso anda trabajando que está haciendo mi viejón está haciendo tacos para dónde vamos para adentro allá allá puede usted observar ahí está el hospital comunitario sombrerete ahí está el hospital y al fondo es el cerro del cristo vea ahí se asemeja la figura del cristo ya la vio ya la vio ya la vio aquí está a mi izquierda a mi derecha a mi derecha y a su izquierda de su pantalla está el libramiento profesor vicente marquez sánchez que pese a las críticas fíjese yo le digo pese a las críticas que se recibió fue el único que tuvo los tamaños en la madre perece que esto se me lo va a botar de hacer este libramiento todos se quejaban que se hacía un embotellamiento allá en el centro y todos le temían a lo que van a decir todos le temían y todos hablaban todos y decían esto y él fue el único que tuvo los tamaños y construyó este este libramiento que luego la gente mansalva así con esa lengua que habla con lo que tiene su corazón decía que el del tobogán que la madre que los muertos pero está construido y dicen los letreros para 20 kilómetros por hora 20 kilómetros por hora no por minuto en serio no pues imagínese si se fueran a allá a Mazatlán por la espinaza del diablo pues iban a infartar y si le digo con todo el respeto todas las personas que se han accidentado y que tristemente que nos duele porque somos seres humanos que perdieron la vida fue por eso por el exceso de velocidad y quien critique y que la madre es porque la verdad no sabe y no salen del pueblo están acostumbrados a andar haciendo parejito pero fue el único presidente que tuvo los tamaños de construir un libramiento y todos hablaban y esos que hablaban son los que los ven peina acá por el libramiento digo mira este baboso mira estos o sea primero están hablando por quedar bien con su sombrerete con su gente ay ay mi hijo dijo mi mamá con hocico que no tuviera uno en serio y eso si yo se lo celebro al presidente municipal al profesor Vicente Márquez Chaparrito beisbolero pitcher que construyó ese ese libramiento digo ninguno porque les iba a hacer daño políticamente que porque esto que porque el otro y todos se renegaban que por los embotellamientos que se estaba destruyendo todo el el centro hombre no más vieron y luego cuando se construyó que que es esto mi hijo pues si la topografía que tenemos no te da para más no quieras también una mendiga mesa de billar planita y sin espinillas pero bueno le digo que para aventar la piedra estamos buenos y para esconder las manos es más las ponemos las dos hasta atrás hasta para que nos pongan esposas para que digan yo no aventé la piedra yo no aventé la piedra la verdad eh es la verdad la neta y muchas cosas no se hacen por el que dirán por lo que me va a pegar políticamente y a final de cuentas quien salimos jodidos somos los del pueblo es la neta y nomás por el cuidar el que dirán el que te va a afectar políticamente no amigo hágalo pues si le va a afectar con otros pero nos vamos a alivianar todos o no pero bueno cuando se tenga una mente madura y se dejen del que decir el que dirán y cuántos se beneficiarán que al último nos beneficiamos todos pues hablaremos mientras hay que seguir aventando y escondiendo la mano y hacernos como que la virgen nos habla y que somos y tengo la familia más pulcra y más santa y sombrelo y soy el hombre más honesto anda mijo anda mijo pero vámonos vámonos ya estoy sobre la calle Víctor Valdés estoy a punto de arribar a la casa más famosa de sombrerete zacatecas la la de las bolas rojas en serio oiga dígame ahí por donde están las bolas rojas todos lo traen todos es más hasta ciegas en serio Angie acá está nublado mire está lloviendo allá bonito para los rancherías acá para todo estación frío para barajas para mesillas para allá está el agua y nos va a llegar al ratito bueno nos va a llegar al ratito bien el aguacero viene de acá atrás y nos va a pegar bonito bueno paisanos pues yo los dejo buenas tardes buenas tardes a todos bien apenas voy llegando son las 4 con 13 minutos yo dije yo voy y vengo pronto que cosas se me pega el día pero agradezco a la gente que tuvimos la oportunidad de platicar ya los vio usted hombre yo para que le miento ya yo para que le miento la gente que confía en nosotros en ustedes paisanos en ustedes todo esto es por obra de ustedes y por gracia de Dios la verdad yo lo he dicho yo sin si son sin Dios yo no soy nada y sin ustedes tampoco porque ustedes son los que hacen que esto funcione el puente de Conor Ramírez famosísimo también la presa del aquí la presa del aquí como se le llamaba la presa oiga cuando la presa cuando lo hubo aquí como se le llamaba la presa del a la madre se me olvidó alguien que me ayude la presa del Consuelo no verdad no pues aquí vamos vamos a arribar a la calle Venustiano Carranza que lo va y lo deja hasta el mero peñasco a su derecha y a la izquierda de su pantalla ay que bonita se ven esas heladas chiquitas y siempre mire para dar un consejo si usted le va a dar un consejo a un borracho tiene que haber puesto ese borracho si usted va a dar un consejo y no probó el vino olvídese no sabe usted de lo que es tomar vino no sabe lo que es tomar cerveza no sabe lo que es una cruda todas esas personas que dan un consejo y no han vivido una borrachera madres no siente no sirven todo aquel que da un consejo a un drogadicto y no se puso loco madres no sirven no se engañen son profesionales no es cierto la mejor escuela le da la vida vengo de rever ahí estamos así es que ni modo una mujer para darme un consejo de como tener un bebe pues solamente una mujer que parió pero aquella persona que habla tan bonito tienen un parecen los mejores oradores y si no se metieron el camote a la boca olvídense no sirven para madres no sirven aquel que no se ha atascado en una labor en un arroyo en un charco y no ha sacado su troca y viene uno y no se ha atascado olvídense pues como les va a dar un consejo si usted ya batalló sacando su vehículo de un atascadero pero ustedes saben ustedes saben tampoco no me hagan en casa a mi pues yo también que onda buenas tardes a todos desde somerete zacatecas dicen ya voy en somerete parece puro laberinto puro laberinto si es cierto de un lado para otro andamos así es que pues vaina más para que vean paisanos buenas tardes pásensela bonito a mi no me hagan caso hombre es como cuando dan consejo los hijos no los van a los van a oír pero no los van a escuchar que son cosas diferentes van a agarrar la onda hasta que se dan el chingadaso y van a decir que razón tenía mi padre no lo escuché que razón tenía mi madre si bien me lo decía no lo van a entender hasta que no lo vivan así somos y esa es nuestra condición de humanos buenas tardes buen provecho dejen llego que ya voy sudándome hasta el higo se me va sudando que se dan el chingado que se dan el chingado que se dan el chingado